a menos de 10 días de que alrededor de 1500 delfines fueran asesinados sin razón en las islas feroe en dinamarca otro lamentable suceso ocurrió en el mismo lugar pues habitantes que siguen con sus tradiciones han matado ahora decenas de ballenas piloto y es que pese a que las redes sociales explotaron de indignación por la matanza de más de mil animales marinos no les importó y siguieron cazando a sangre fría el dato preliminar indica que fueron al menos 600 ballenas dicha especie a pesar de su nombre en realidad pertenecen a la familia de los delfines oceánicos de hecho son los representantes de mayor tamaño de esta familia quedando solo detrás de las orcas en las imágenes compartidas por la organización ecologista internacional sea shaper se pueden ver a 53 ballenas piloto tendidas en el suelo ensangrentadas en el puerto de cole hort ubicado al sur de la isla los animales también conocidos como calderones presentaban enormes cortes en su vientre dejando sus órganos internos a la vista especialistas afirman que probablemente entre los animalitos asesinados hay ballenas bebés situación aún más indignante y activistas exigen que paren informó para el sistema de noticias tv libertad anaís mireles